Música Pero después ya aprendí a cocinar en los sabores consentidos por donde entra el amor La sopa de fideos Es la sopa de carichina que sabe decir Sí, hierbabuena, qué lindo eso No ve que aquí ahora las chicas toman la hierbabuena con el mojito No sé que también será mojigatos Mojitos, dice que será eso Y las yemas, más o menos de unos 7 huevitos, le pongo en la licuadora Dejo que eso se rompa Y una vez que ya tengo fría mi preparación Porque eso también es importante que tomen en cuenta A veces se comete el error que cuando tenemos un producto caliente Y llevamos al vidrio en el caso que tengamos una licuadora de vidrio Explota, se reviene Entonces mi recomendación para evitar daños y desperdicios Es de que espere que su olla esté fría Y ahí sí procede a licuar con las yemas de huevo el ponche Música Qué bueno que han venido a recordar las cosas de antes de nuestros antepasados Porque en verdad algo, algo han hecho ellos No, completo, pero sí han hecho Han hecho algo de nosotros, nuestros abuelos Nuestro, mi papá al menos, algo sabía de mi Música Si tiene la panela pulverizada, le pone Si tiene azúcar morena, le pone Si tiene el azúcar blanca, le pone Si tiene miel, le pone No hay complicación en esto Música A rescatar lo que es los alimentos tradicionales Que anteriormente se utilizaba De diferentes formas, pero quizás los mismos sabores Los mismos aromas Música 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 Lo lindo de eso fue que las personas que sí lo habían consumido O lo habían probado O los familiares les habían dado de comer y beber Tenían ese recuerdo Mi papá lo hacía O sí lo comí, pero fue alguna vez algo muy esporádico Entonces, esto es lo chévere de transmitirles conocimiento Porque se van con la buena impresión Se van con los tips que les dimos Que les compartimos Con el gusto de haberse servido un rico producto Un elemento sano totalmente Y que de seguro no nos van a olvidar Música 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 Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad Música 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 Quito, Alcaldía Metropolitana Quito Renace Música